El mejor jugador del partido es presentado por CDO Plas. Con Franco Becerra, compañeros, goleador de este partido, goleador del campeonato y el mejor jugador de esta gran final, Franco. Muchas felicidades. Qué título para Manqué, bueno, campeones invictos en su cancha, goleador del campeonato. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por transmitir este lindo deporte y en especial hasta final con este público que es una maravilla jugar así. Sí, nada, lindo partido, nos tocó partir abajo, nos apretamos el primer cuarto, el segundo cuarto lo logramos empatar antes de irnos al entretiempo y en el entretiempo cambio de switch, nos pusimos a presionar, jugar mejor con la pelota definida arriba y se dio reflejado en el resultado, así que muy contento. No totalmente, nosotros lo comentábamos que a partir del último gol, cuando se finalizaba el segundo cuarto, justamente gol tuyo, comentábamos que Manquéu entró con otra actitud y se vio inmediatamente en el primer minuto del tercer cuarto. Sí, es clave, muy importante el gol al final de los tiempos, te da un cambio de ánimo en el entretiempo muy importante que sirve harto y entrar bien enchufado para lo que quede partido. Bueno, un título con sabor a revancha, ¿no? Coméntanos tú cómo lo siente este equipo que ganó todos los partidos desde la fase regular hasta esta gran final. Sí, primer semestre nos tocó difícil, fue un semestre muy cargado con harto hockey, jugamos Mendoza, terminamos perdiendo y nos pusimos el objetivo de ganar todo, llegar al final, jugar buen hockey y con el foco de entrenar muy bien. Lo logramos, el Ale hizo una pega tremenda con Andreas y el equipo también, así que se dio reflejado hoy día en el resultado, creo que jugamos muy muy bien hockey. ¿Por qué es campeón este equipo de Manquéu ahora en el clausura? Bueno, porque estaba convencido que iba a ganar, no había dudas de que nuestro juego no alcanzaba y nos sobraba para jugar lo que queríamos hacer. Bueno, Franco, ¿qué has igualado también en la tabla de goleadores? Con 11 goles ahí con el jugador de Country Club, ¿qué sucede en ese sentido? Nada, es un lindo reconocimiento, pero me toca a mí hacer los goles porque estoy de delantero, pero se refleja que el equipo está haciendo bien la pega, está definiendo la jugada y empatarlo con André, un gran compañero, un amigo de la selección. Vamos a ver que queda un partido más, así que ahí pelearemos el desempate. Bueno, 12 equipos, 22 goles para acá en total, 11 cada uno, 22 goles dentro de la cancha, 3 tuyos aquí. Sí, muy contento de poder haber hecho 3 goles hoy día, es lindo, es distinto, es chorro, es entretenido y nada, vamos a qué, güey. ¿A quién le quieres dedicar este título? A todo el equipo, que al Ale le ha tocado duro, al equipo le ha tocado duro, tuvimos hartas lesiones, tuvimos que recuperar harto, remar harto en contra, pero lo lo logramos sacar adelante. ¿Cómo se celebra este título una vez finalizada la ceremonia? Un buen asadito a todo el equipo, toda la familia y me denle para la próxima semana. Bueno, muchas felicidades a celebrar. Muchas gracias, muchas gracias, un buen fin de semana. Gracias Franco, que estés muy bien. Franco Becerra, compañero, te dejó invitado al asadito de Yerco Ávila, me lo está diciendo aquí por detrás de cámara Franco Becerra.